El amor Y a lo lejos una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel El amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar Y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás Y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas Y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea Y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos Y te lleva la gloria y te entrega a la tierra Y te mira y te ve y piensa y piensa Y de pronto el amor es la luz de una llama Que se empieza a apagar y se va y se apaga Es la isla pequeña perdida en la niebla Una gota, un no sé, una mancha, una mueca El amor es la hoja caída en la tierra Un punto en el mar, una bruma que espesa Un pelo en el alma, un sol que se vela Un porqué, un según, un llanón, una queja El amor va bajando, peldaño a peldaño Con las manos cerradas y el paso cansado Te pregunta quién eres para hacerte saber Que apenas te conoce, que qué quieres de él El amor te hace burla, se ríe de ti Mientras tú si despierto, sin saber qué decir Y deseas seguirle y decirle que no Que se quede, que vuelva, que comete un error Y el amor desbarata tus grandes ideas Te destroza, te rompe, te parte, te quiebra Y te hace ser ese que tú no quisieras Y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda Y te arroja, te bruces al último infierno Arrancándote el alma, pisándote el cuerpo Y te ahogas de ansia de volver a la nada Y de pronto, te para, y te ves, y se apiada Arrancándote el alma, pisándote 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 Gracias.